Aprovechaban las gasolineras para robar a los conductores y huían a gran velocidad en potentes vehículos. Los Mossos de Escuadra han desmantelado esta banda que actuaba en autopistas catalanas. Ahí en Agaldúz hay nueve detenidos. Sí, siete de ellos están en prisión y los otros dos han quedado en libertad con cargos. Se les relaciona con 55 robos violentos en estaciones de servicio como esta. ¿Cómo actuaban? Pues se acercaban con coches de alta gama a sus víctimas para de un tirón quitarles el bolso y sin importarles arrastrar a las mujeres por el suelo. Tampoco les intimidaba robar en los coches aunque hubiesen menores dentro mientras sus padres, por ejemplo, estaban poniendo gasolina. Cuando se hacían con el botín se daban a la fuga. Llegaron a huir en contradirección y a 280 kilómetros por hora. Se acerca su víctima con el coche, abre la puerta y en segundos le arranca el bolso. La mujer se resiste, la arrastran y pisan el acelerador. Son una banda especializada en robos en áreas de servicio. Si han de aplicar violencia, la aplican. Si ven una víctima que está sola y ven la oportunidad, hacen el tirón y salen huyendo. Violentos, rápidos y muy organizados. Este es otro de sus golpes. Eligen a esta otra mujer que está a punto de subir al autobús, pero uno de los ladrones se abalanza sobre ella y le da un tirón al bolso. Se escapan a toda velocidad sin que nadie pueda evitarlo. Siempre se situaban muy cerca de las salidas de la autopista para así garantizar una rápida huida. Utilizaban coches de alta gama, muy potentes y tenían hasta 20 vehículos en su flota para así poder lograr despistar a la policía. Aquí vemos como este vehículo policial intenta capturarles y reaccionan así. Envisten el coche de los agentes y se escapan. Además de tirones, también vaciaban los coches estacionados. Según los Mossos, siempre actuaban en la P7 y muchos no tenían ni carnet. El otro está con el motor abierto. Te arrancan lo que tienen y salen pitando. Cógelos. La policía organizó para detenerlos una operación jaula desde el aire para evitar su huida.